Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox en el cual me encuentro en el Tycoon de los superhéroes de dos players Voy voy a convertirme en Cyborg, puesto que es el último superhéroe que han metido por aquí Que por cierto, como veis han colocado ahora, han actualizado chicos, como digo han metido el Cyborg Y han metido misiones y también estas estatuas que creo que antes no estaban, no recuerdo haberlas visto Y por cierto están super top, muy guapas El Cyborg, por cierto el que yo soy hoy, la verdad es que no sé si es el Cyborg de la Liga de la Justicia O de los Teen Titans Go, porque es que se parece un poco a los dos, ¿no? La verdad estoy un poco ahí, que no sé muy bien, si alguno lo sabe, dejadme en los comentarios Y por cierto chicos, antes de comenzar también comentaros, importante, o espero que guay y que os mole Ya me diréis en los comentarios que os ha parecido Ya tenéis el nuevo banner en el canal, lo he cambiado, he cambiado también el logo Muy top, en serio, llevaba ya unos cuantos días esperando que me lo terminaran Y creo que ha quedado bastante chulo, a mi personalmente me encanta, está muy guapo Y me habéis hecho preguntillas de si lo iba a poner en Roblox para comprar la camiseta nueva Y chicos, sí, vale, lo comento para que lo sepáis En la descripción de este vídeo y de todos, tenéis ya el enlace a mi grupo de Roblox En el cual podéis seguirme por cierto, podéis añadiros al grupo y seguirme también en mi perfil Y en el grupo vais a tener en el apartado de Store todas las camisetas y las nuevas camisetas con el nuevo logo del canal Que como veis es este de aquí, fijaos Lo tiene Noelia, queda súper chulo, la verdad que está súper guapo Aquí lo veis sin fondo, tal cual solamente yo, digamos Con el muñequito de Kaneki, por cierto Y hay uno, he puesto uno de cada color Hay uno con el fondo azul, otro con el fondo morado y otro con el fondo en rojo Para que haya diferentes, yo qué sé, para diferentes gustos Pues tenéis ahí un poquito de todo, ¿vale? Entonces, eso por un lado, lo he puesto a dos Robux, ¿por qué? Porque es el precio mínimo que se puede poner Cuando tú pones un objeto a la venta para que estén O sea, si lo tienes que poner en el grupo, sí o sí tienes que poner en la venta Entonces, tengo que ponerlo como mínimo, me obligan dos Robux ¿Vale? Ya sé que algunos queréis gratis Ojalá lo pudiera poner gratis, pero no se puede Porque cuando lo intento poner, por ejemplo, a un Robux o gratis Me pone, lo mínimo son dos ¿Vale? Simplemente lo comento para que lo sepáis Que no es que yo quiera, sino que es lo mínimo Y por otro lado, porque lo hago de esta forma Para que todos podáis tenerla y podáis acceder a ella, ¿eh? Yo no me lucro para nada con esto Simplemente es por vosotros, ¿vale? Lo pongo a lo mínimo posible Y por otro lado, las camisetas también reales O sea, camisetas reales Ya tenéis también enlace en la descripción Para que el que le interese Yo siempre, hasta ahí siempre es enlace Lo que pasa es que ahora he puesto, como digo, los nuevos diseños del canal Y, pues eso, ahí tenéis, ¿vale? Si os mola la idea y os gusta tener una camiseta Con el logo del canal, chicos Pues ahí lo tenéis con diferentes colores y de todo Para el que lo quiera Simplemente lo comento para que lo sepáis Entonces, chicos, por otra parte Como veis, diré ¿Cómo tienes 998 millones? Sí Es que O el otro día No pude acabar el Tycoon Porque era demasiado largo Así que he dicho Mira, ¿sabes qué? Que hoy para poder acabarlo y verlo todo Sin preocupaciones He cogido un pase de dinero infinito Y de esa forma ya podemos verlo todo perfectamente Y puedo transformarme en Cyborg Y realmente ir a la saco Que es lo que nos interesa Pelearnos O sea, nos interesa Reventarnos contra todo el mundo Básicamente Me he puesto ahora mismo la protección Para que no me puedan matar Mientras Explico por qué vienen todo el rato aquí a matar A unos típicos pesados Ya sabéis Vale, vamos a colocar esto Ahí está, chicos La barrera está también Y voy a subir, como digo A hacer con todo esto Eh... Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, chicos Un buen like se agradece un montón Suscribiros si todavía no lo estáis Y activar la campanita Y continuamos Aquí creo que no me falta nada Uy, mira la... Creo que no puedo usarla tampoco Al tener la protección No puedo usar nada Sí, la... No, ¿veis? La alfombra tampoco puedo usarla Vale Digo, a lo mejor la alfombra Como no sirve para matar a nadie ¿Sabéis? Sino que... Es para volar solo Tú que me quedas aquí tonto Bueno, pues nada Podéis observar aquí a mí Al medio tonto en el suelo ¿Qué tal? Dejad un like Para que se me vaya el retraso este Tú que no me lo puedo levantar En serio Le estoy dando y me levanto Bueno, pues nada, oye Pues reiniciamos personaje Ya ves tú Se ha quedado ahí tonto No podía moverme Pues eso, chicos Súper contento de verdad Espero que os guste un montón Yo creo que ha quedado guapísimo A ver De momento me dejo la protección, ¿vale? Ahora cuando termine esto Porque quiero terminarlo tranquilamente Sin que me molesten Pues ya me activo la... La no protección, digamos Y ya cogemos armas Y nos vamos ahí Y nos liamos con todo el mundo, chaval Eh... ¿Qué hacen todos aquí? Este es el chaval Que no para de venir aquí a matarnos El tío este pesado Vale Otro por aquí Vale, te hemos puesto la parte superior Y aquí, chicos Está el Morph Como veis Para transformarme en... Míralo En Ciborg Oh, sí señor Míralo Mira esto Madre mía Estáis todos dando like ahora mismo, chaval Mira qué brazos Mira qué fuerza Suprema Jo Está guapo, ¿eh? Vale, pues sí que te puedes transformar Yo os dije en el otro vídeo Os dije, ostras No sé si realmente estará A ver Imagino que sí, ¿no? Pero claro Es que tampoco la había visto Entonces no sabía si realmente estaba La transformación O sea, para poder Eh... Convertirte en el superhéroe o no Pero sí, sí, sí Sí que está Confirmado ya al 100%, chicos La transformación Sí De hecho creo que Mira Iba a decir Creo que os podéis poner todos Y ya están todos aquí, ¿sabes? Con la transformación Madre mía Este cuerpote morenote Todo guapo, chaval Vale Pues esto ya está todo completado Fijaos Es que Lo he puesto tan rápido Yo creo que no se... ¿Verdad? Basta con like Mira Mira qué leto se pone Madre mía Sois de Minecraft, dice Hombre Minecraft Forever Vale Esto por aquí también A mí me gustan los dos Yo es que no sé Porque hay gente como que O uno o otro, ¿sabes? No, a mí me gustan O Roblox o Minecraft No sé A mí me gustan los dos De hecho, por eso Subo los dos por el canal Ti, ti, tim, tim, tim Vale Pues en esta parte Creo que está todo completado Sí Es que estoy dando vueltas Por si veía algo más Pero no me queda nada Por hacer aquí, ¿eh? Pues chicos Ya tengo el Tycoon Totalmente completado Obviamente porque tengo El Tino Infinito, ¿sabes? Y no me estaría aquí cuatro años Pero ya está todo hecho Ya no queda absolutamente Nada por Eh... Aumentar Esto de aquí Será un arma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? No sé qué es esto, ¿eh? ¿Será un arma tal vez? Es posible Ahora mismo lo veré Tengo que tener algo Todo guapo, ¿no? De ciborg Algo así Como para matar ahí A tope, chaval Oye, esta cosa Tú, qué lento Se está construyendo, macho Qué cosa más lenta De verdad Te, te, tim Te, te, tim ¡Olé! Ha quedado un diamante Cada cierto tiempo Un generador de diamantes ¡Lol! Para poder comprar, imagino Ok, vamos a hacer aquí Un guardado Vale Vale, teóricamente Vale, teóricamente Creo que lo he guardado ya, ¿eh? Eh... Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Y es quitarnos la protección Que se hace aquí, chicos ¿Vale? Para el que no lo sepa Le quitas aquí ¡Hala! Ya la tengo quitada Ahora mismo ya Me pueden matar Ya verás tú Ya verás tú Qué poco duro Vale, me llevo esto Vamos a bajar Me llevo la guadaña Esta Esto también Vale, creo que esto Para correr más, ¿no? ¿O qué? En teoría esto Yo creo que es para correr más No me hagan mucho caso tampoco ¡Uh! El ojo este El ojo este lo peta ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! ¡Uh! ¡Que mata, que mata! Hay que irse, hay que irse, chicos Hay que saber cuando irse Cuando irse ¿Sabes? Cuando dices Uy, aquí la cosa se está torciendo Mejor me voy Pues ha quedado súper guapo El mundo nuevo, sinceramente De los superhéroes Como veis Con todos los edificios Que ya os enseñé el otro día Pero el tema de las misiones ¡Uh! Misiones, por cierto Vamos a hacer una misión Anime Bugs World Dice Obtén El anime Bugs World Eh... No sé qué es eso No sé qué es el Bugs World La verdad No tengo ni idea Anime ¿Será alguna cosa Que haya por aquí? Es posible, ¿no? Que sea alguna cosilla Que haya por aquí Escondida En algún edificio Ostras Ahora estoy un poco perdido, ¿eh? Podría ser Vamos a buscarlo A ver si hay algo Yo creo que tiene que haber algo por aquí Tal vez me lo paso Y lo veis vosotros y yo no Pero Voy a buscar por si acaso Anime No sé qué puede ser A ver A lo mejor es algún muñecajo Como digo Que lo ponen por ahí A modo de easter egg ¿Sabéis? Por el mundo No tengo ni idea Ya os digo que la primera vez que lo hago Son las misiones Son nuevas Y no sé muy bien Cómo va Aquí tengo por cierto Otra misión Mira Colección 800.000 Ja Yo como ya lo tengo Climear Uy ¿Y qué me ha dado? Me ha dado algo, ¿no? Classic Fedora Vale Obtener Classic Fedora también Que tampoco sé muy bien Lo que es Eh, eh, eh Una caja Me la llevo ¡Tú! Te mato ¡Vamos! No voy a por la gaza Que lo he corrido, chaval ¡Eh! ¿Este quién es? Ah, vale Esto es un suscriptor Es que claro Son todos suscriptores, tío Si, si, ¿sabes? No puedo matar a nadie Entonces A ver ¡Tú! Ven aquí Uy, que me mata ¡Que me mata! ¡Que me mata! Hay que huir, chicos Aborta, aborta la misión ¡Lul! Que me he ido al cielo Vale, bajamos Vamos a bajar de hecho más rápido así, eh Ahí está Mira ahí, mira a ver Fijaos esto ¡Pa! Y por el aire la coloco Eh, me he quedado Me he quedado No puedo bajar ¡Me he quedado bugeado en el cielo! Mira, estoy caminando por el aire Esto me ha pasado cuando he comenzado en el juego No sé por qué me he quedado aquí también en el aire Y he flipado un poco Porque digo ¿Esto qué es tú? Tengo que resetearme ahora Pues vaya, qué gracia Se crea como una especie de Como de techo invisible O a lo mejor ya no está ¿Sabéis? Y no puedes bajar Como que te bugeas por encima Es un poco extraño Pero... Pero así es Vale, vamos a subir Vamos a coger ¡Uy! Noelia, cuidado Que no te mueras, eh Fijaos Me encanta como se ve la camisa Se ve súper chula, eh Mira qué bonita Queda muy top, eh En serio Vale Vamos a pillar por aquí Esto Esto Dámelo todo Dámelo todo Y dame también Esto para poder volar ¡Ju! Ahí está Vale Entonces chicos Tenemos a Flash ¿A quién queremos matar hoy? Tenemos a Deadpool Tenemos a... ¡Uy! A Doctor Strange Mira Tenemos a... A Harley Quinn Que me encanta como se ve aquí Fijaos El personaje está guapísimo Mira una fotillo, chicos Ala Una fotillo a Harley Quinn Que está muy guapa Vale Vamos a... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha cogido este tío Mira tú Eh... ¡No! Me ha soltado delante de la puerta Y me he muerto ahí Delante de la puerta Como un... Auténtico inútil Mátela tú ¡Ven aquí! ¡No! ¡Me ha matado! ¿Cómo me he muerto? Ah no, a lo mejor... Ah no, me he muerto atravesando la pared Qué tonto Es que como a veces se ve invisible O sea, ¿veis que aquí se ve como un poco roja? Hay veces que no se ve Y parece que no haya pared Como ahora Me ha pasado a mí Y claro Me la he comido igualmente Y he muerto Porque soy un fiera Soy un crack ¡Oh, oh, oh! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Uy! Madre mía tú ¡Qué pesado es ese del gancho! ¿Quién es ese del gancho? ¡Míralo! El tío pesado Que me dejes ya con el ganchito Macho Mira Vamos a matar a este ¡Uy! Espérate ¡No, no! ¡Ahora! ¡Muerto! ¡Ahora sí! ¡Ha llegado Mian! ¡El azote! ¡Corre, corre! ¡Que me matan! ¡Uf! Madre mía tú ¡Uf! De qué poco ha ido, ¿eh? Fijaos la vida La tengo Vamos por los suelos No se han muerto No sé qué ha pasado ahí Madre mía, qué fuerte te es En el suelo Así me gusta ¡Tú! ¡Venga! ¡Ay! Me cago en la leche Me ha matado, tío Es que mis armas no funcionan Macho Me han tocado las armas Las armas Defectuosas de fábrica Vaya tela Pues bueno, chicos Ya veis el vídeo Digamos, el día de hoy Muy guay, la verdad Como digo, quería Convertirme en cyborg Que, por cierto Hace un rato que no lo soy Vamos a transformarnos Vamos a despedir en cyborg Ahí está Aunque mi skin me gusta más También te lo digo Pero, oye Hoy somos cyborg Así que hoy No metemos en la piel de cyborg Espero que os haya encantado El vídeo, chicos Nada, ya sabéis que Cualquier like y comentario Se agradece un montón Muy chula la actualización Como os digo El tema de las misiones También, oye Le da cierto Cierto aliciente, ¿no? A conseguir las misiones Que, por cierto No sé muy bien esto de aquí Cómo se consigue Si alguien lo sabe Ya me lo dirá Para otro día que suba el juego Por aquí Que metan otro superhéroe nuevo Y nada Aquí me despido Un like se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao Bueno, 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 bueno Uy, mira que chico más guapo Un like se agradece 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 Un like se agradece